¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buena mañana para todos. Bienvenidos a una jornada estupenda de otoño. Viernes 24 de abril con casi 20 grados a esta hora. ¿Cómo andás, Pau? Hola, buenos días para todos. Tenemos un amanecer acá en el buceo extraordinario. Precioso, de esos llenos de nubes, ¿no? Porque está cubierto el cielo. Está cubierto, pero se ve ahí ese color del amanecer medio rojizo espectacular. No hay viento, que es lindo a esta hora que no haya viento. Las palmeras están intactas y, por lo tanto, no hace nada de frío. Exactamente ahora en el sur tenemos 19 grados con 4 décimas. Son las 7 de la mañana, o sea, está estupendo. La humedad del 82% y hoy la temperatura máxima, miren qué lindo viernes, la máxima será de 26 en toda la zona metropolitana. Ayer estuvo precioso también el día. También, también. Bastante caluroso. Hoy creo que va a estar mejor todavía. Nuboso y cubierto. Apenas una baja probabilidad de precipitaciones en la mañana y de tarde va a estar nuboso y cubierto también. Después, en el centro de Uruguay, ya les voy a contar cómo está la cosa. 16 grados con 5 décimas ahora, 90% de humedad. Y la máxima será de 29. Nuboso y cubierto con baja probabilidad de lluvias de mañana y de tarde allá. Mientras tanto, en el norte, 18 grados con 4 décimas ahora, humedad del 69% y la temperatura máxima absolutamente veraniega. 33 grados ahora en Artigas, Rivera y Tacuarembó. Algo nuboso y nuboso con periodo de cubierto de mañana y de tarde claro y algo nuboso. Todo pasa. Las noticias en bandeja. El secretario de Presidencia de la República, Álvaro Delgado, destacó la poca cantidad de casos positivos de coronavirus de los últimos días. Podemos decir que estamos meseteando la curva, indicó sobre el estado de situación en Uruguay. Además, el jerarca consideró que la capacidad de análisis es bien importante, pese a que todavía no se llegó a la cifra de mil exámenes diarios como se había anunciado. El canciller de la República, Ernesto Talvi, afirmó que por la operación Todos en Casa todavía quedan 367 uruguayos exactamente varados en 38 países, ya que hasta el momento se logró repatriar a 2.921 compatriotas. En tanto, anunció que el 27 de abril habrá un vuelo especial de la empresa Air Europa desde Madrid a Montevideo y a la brevedad, dijo, se pondrán a la venta al público esos pasajes. Ingresó formalmente ayer al Parlamento el proyecto de ley de urgente consideración con algunas mejoras en la redacción del texto, dijo Rodrigo Ferrés, prosecretario de la Presidencia. La Cámara de Senadores cuenta con 45 días para tratarlo y diputados 30 días. Si la segunda Cámara modifica el proyecto, la primera tiene 15 días más para analizar las modificaciones. El ministro del Interior, Jorge Larrañaga, dio la orden de derribo de cualquier dispositivo que sobrevuele centros penitenciarios. La decisión fue tomada luego de que el martes de noche un dron sobrevolara el penal de libertad, donde se encuentra recluido el narco mexicano Gerardo González Valencia, uno de los líderes de los Queenies. En Argentina, donde la cifra de muertos por COVID-19 llegó a 166, el presidente Alberto Fernández piensa extender la cuarentena obligatoria hasta el 10 de mayo y duda en permitir la salida limitada de los niños. Desde el gobierno consideran que la prolongación del confinamiento es clave para contener al nuevo coronavirus y aún meditan sobre la posibilidad de habilitar excepciones recreativas para los menores de 18 años. Y Qatar continúa con la construcción de estadios e infraestructuras para el Mundial de Fútbol 2022, asegurando que se respetan las reglas de distancia social para limitar los riesgos de propagación del coronavirus entre los trabajadores. Decenas de obreros vestidos de azul y con los rostros cubiertos por tejidos, más o menos improvisados, trabajan en el esqueleto del estadio de Ed Lusail, que acogerá la final de esa Copa del Mundo. Todo pasa. Todo pasa. Con Mariano López y Paula Barquete. Son las 7.07 de la mañana y vamos a empezar con el desarrollo de la información, pero antes les contamos que hoy a las 8 nos visita el politólogo Daniel Chaschetti. Luego, sobre las 9, estaremos conversando con Marcela Cuadrado, que es la presidenta de la Sociedad Uruguaya de Medicina Familiar y Comunitaria. Hola, Delmi, ¿cómo andás? ¿Estabas fotografiando el amanecer? No, vine a verlo, simplemente. Ah, observarlo, ok. No tengo el celular arriba, pero está divino el amanecer. Estupendo viernes. Está muy lindo. Sí, el día está bastante agradable. Hoy seguramente... Yo me lo quería perder. Bien, hoy seguramente va a haber gente aprovechando y caminando por la Rambla o corriendo. Sí, ya hay algunas personas que están corriendo. Muy bien. Bien, y tenemos también hoy a César Ernesto con música. Pasamos la música para los viernes, para tener un final de semana estupendo. Les cuento que acá en el Parque Valle no es el mismo amanecer, obviamente, que donde están ustedes viendo la playa, pero se ven esos colores mezclados ya con las nubes ahí, bien naranjita, precioso. Así que un poquito de eso tengo. Muy bien. Ahora les contamos las noticias más importantes de la jornada y comenzamos con la puesta a punto de casos de coronavirus en Uruguay. Durante una conferencia de prensa, el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, confirmó que durante la pasada jornada se procesaron 610 test de COVID-19 con 601 resultados negativos y 9 positivos. Según la información brindada por Delgado, Uruguay tiene 557 casos positivos confirmados y de ese total ya son 354 los recuperados y 12 personas lamentablemente fallecieron. Según datos del SINAE, hay 191 personas cursando la enfermedad actualmente. O sea que sigue bajando esa cantidad de focos activos. Ahora ya son menos de 200 y eso es positivo. Además, hoy tenemos 10 pacientes en cuidados intensivos. Del total de casos, 92 corresponden al personal de la salud. Hay 34 pacientes activos y 58 recuperados. Desde el 13 de marzo, día en que se declaró la emergencia sanitaria, se han procesado 15.142 test con 14.512 resultados negativos y 630 positivos. Los departamentos con casos confirmados al día de hoy son Canelones, Colonia, Durazno, La Valleja, Maldonado, Montevideo, Río Negro, Salto y San José. También se achicó esta lista, ¿no? Tuvimos más departamentos con casos positivos, ahora son menos. Delgado dijo que Uruguay está en un buen nivel de testeos y que ese número seguirá aumentando de forma importante. Los niveles de test que se vienen haciendo se están incrementando, hay una capacidad bien importante y seguramente lo mejoraremos. Hoy podemos decir que estamos meseteando la curva. ¿Es una alegría? Bueno, es un aliento, apuntó él. Dijimos de siempre, la única ventaja que tenemos es haber sido un país que le entró el coronavirus después que a otros. Y aprendimos de lo bueno y de lo malo de otros países. Y acá tomamos medidas muy drásticas al principio que nos permitió evitar los picos que en otros países son exponenciales de contagio viral de un virus muy contagioso. Muy contagioso. Sobre todo teniendo en cuenta que venía el invierno. Y fuimos transformando el pico en curva y fuimos transformando la curva en meseta. Ese es el proceso, la curva en meseta. Ustedes van viendo más o menos los test que se van haciendo, los casos que aparecen. Aparece más dispersión en lo que tiene que ver con la elaboración de diagnósticos y más o menos las relaciones se van manteniendo. Esto va para cantar victoria, no. Esto va para comprometernos a redoblar el esfuerzo. Porque si aflojamos, esto se dispara. Por eso insistimos en quedarte en casa, por eso insistimos en salir a usar tapabocas. Porque son elementos de protección personal de uno mismo y del resto. Reitero un concepto que es clave, que tiene que ver con tu pregunta como razonamiento final. Que la conducta de cada uno condiciona la salud de todos. Y en este caso, y en esta época del año más que nunca. Llevaba dos semanas sin aparecer en una conferencia de prensa al secretario de la presidencia. Volvió anoche y con el regreso de Delgado, con el retorno de Delgado, volvió el quedate en casa. Que también había quedado un poco de lado. Sí, ayer lo mencionamos con Nico. Que escuchamos los dos en Telemundo destacando que no se había dicho en la conferencia del presidente que nos quedáramos en casa. Que me escucharon decir eso. Que no se había dicho. Claro, porque cuando habla la calle Pou en las últimas conferencias, él no dice quedate en casa y las preguntas van para él. Entonces habla solo él. Delgado no estaba yendo. Bueno, ayer volvió y volvió este quedate en casa. Claro, no con la fuerza de antes. Ahora, si podés, quedate en casa. Y si tenés que salir, hacelo con tapabocas. Ese es el pedido del secretario de la presidencia. Que bueno, reiteró que la intención es llegar a los mil test por día. Algo que todavía no hemos tenido. Pero tratarán de incrementarlo en las próximas horas. Delgado también anunció en esta conferencia que desde el próximo lunes será obligatorio el uso de tapabocas en bancos, redes de cobranza y empresas de servicios financieros. El Banco Central, la Asociación de Bancos, las empresas Hábitat y Red Pagos y el Ministerio del Interior elaboraron un protocolo con medidas de seguridad que se aplicarán en los locales. Delgado indicó que a los clientes se les va a pedir que por motivos de seguridad al ingresar a los locales se saquen el tapabocas para que sean captados por las cámaras de seguridad. En acuerdo con la Asociación de Supermercados del Uruguay que queremos agradecer públicamente. A partir de mañana vamos a hacer obligatorio el uso de tapabocas. Pero el uso de tapabocas no solo para el personal que está protocolizado sino también para los clientes. Para los clientes de los supermercados, en las grandes superficies que estamos en un lugar de confinamiento, cerrado, con mucha gente, con alimentos. Esta es la medida de protección más importante. Agradecerle a la Asociación de Bancos del Uruguay, al sistema de la red de pagos y de cobranzas de nuestro país, Hábitat y Repagos. El presidente del Banco Central hoy estuvo hablando con ellas y estuvimos nosotros también hablando con ellas. Y hay un protocolo que hicieron en conjunto con el Ministerio del Interior para a partir de estos días, posiblemente a partir del lunes, exigir también para ingresar a esos lugares confinados, bancos, red de cobranzas, red de pagos, servicios financieros, la utilización del tapabocas, siempre, la utilización del tapabocas. También a partir del lunes, no solo los dueños o empleados de los almacenes de todo el país le vamos a estar exhortando al uso, y Canvau también lo va a estar haciendo el uso de tapabocas para atender clientes, sino también se le va a ir pidiendo a los clientes que al ingresar también tengan tapabocas. ¿Por qué esto? Una vez más, la mejor protección para el coronavirus es la prevención del contagio. Y para que eso ocurra, lo más importante, seguimos insistiendo en lo que siempre decimos, de que date lo más posible en casa, lo más posible en casa. Y si tenés que salir, usá tapabocas. Usá tapabocas, decía Delgado. Lo que hay que agregar es que hoy ya es obligatorio en supermercados, ¿no? Por eso la novedad de ayer era lo de los bancos, que decíamos lo de los red pagos y lo de los hábitats, pero en la parte que escuchamos de Delgado recién, el secretario de la Presidencia arrancaba diciendo que desde hoy viernes ya es obligatorio en supermercados. Así que, Pau, si vas a hacer un surtido al súper, tapabocas. Desde hoy. Yo vengo llevando hace tiempo ya al supermercado tapabocas. Y justamente te iba a comentar que para mí va a haber muchos que van a rebotar hoy en el supermercado, porque la gran mayoría de gente no se está poniendo tapabocas en el supermercado hasta ahora. O sea que sería raro que cambiara tan rápido, digamos, la costumbre. Me parece que hoy va a ser un día de rebote generalizado. Yo creo que si se sigue machacando en los medios que es obligatorio, la gente va a ir tomando conciencia. Pero hoy, como decís vos, muchas personas no lo van a llevar. Tuvimos 48 horas de exhorto en los supermercados, dos días de exhorto en los supermercados, donde seguramente los empleados le decían a la gente, bueno, mire que desde el viernes hay que traerlo sí o sí, porque si no, no entra. Mire que hay que traerlo porque si no, no entra. Yo creo que le debe haber ingresado en la cabeza a muchos de los clientes. Bueno, lo cierto es que desde hoy es obligatorio y la semana que viene ya esto pasará a ser obligatorio en otros comercios. El lunes empezarán a exhortar a los clientes en almacenes o en despensas. Cómo me gusta el término despensa. Y ya en el correr de la semana pasará a ser obligatorio también en los almacenes y en los autoservice o en los comercios de las estaciones de servicio, por ejemplo, también. Bien, y Delgado anunció ayer también que se va a diferir el pago de las cuotas de los préstamos del Banco de Previsión Social para aquellos jubilados y pensionistas que cobran hasta 3 BPC, que son más o menos 13.600 pesos. Esta medida abarca a alrededor de 150.800 personas, según calculó ayer el secretario de Presidencia, y pretende ser un alivio para las personas mayores, teniendo en cuenta que la mitad de los pasivos está pagando préstamos. Para los jubilados y pensionistas más vulnerables, los de menores ingresos, los que tienen ingresos hasta menores a 3 de base de prestaciones contributivas, son unos 13.600 pesos. Bueno, este universo son 150.800. Casi el 60% de ellos tienen préstamos con el Banco de Previsión Social. Y sabemos que son días difíciles, meses difíciles, vinculados al COVID, sobre todo al confinamiento que le estamos pidiendo a personas de riesgo, decirle que no se le va a cobrar, se le va a diferir la cuota del Banco de Previsión Social a partir de mayo, o sea, mayo, junio y julio. Estuvimos hoy con el presidente del Banco de Previsión Social en ese sentido, bueno, poder anunciar para los jubilados y pensionistas esa novedad que nos parece que también es un alivio para los sectores más necesitaros de nuestros personas mayores. Y otra definición que se tomó ayer, ya hablando de otro sector, que es el sector del turismo, surgió en una reunión que tuvieron las autoridades del Ministerio con la Cámara Uruguaya de Turismo, que se encontraron para seguir afinando medidas de apoyo a este sector que se ha visto tan golpeado por la crisis. Y durante este encuentro, el Banco República dio detalles sobre las líneas de crédito disponibles para empresas del rubro e informó sobre la postergación de vencimientos para el pago de préstamos vigentes. Una decisión que ya se había comunicado a fines de marzo, si se acuerdan. Las empresas que son clientes del banco van a poder acceder a una postergación de vencimientos que se generen entre el 13 de marzo y el 31 de agosto por 180 días. Y si el monto de los préstamos es de hasta 200.000 dólares, la postergación será automática. Si es mayor, van a tener que negociarla con cada ejecutivo de cuenta. También se dispondrá de nuevos préstamos para clientes. Esto es una novedad. Y no necesariamente clientes también. Se está considerando a las empresas que no sean clientes del banco y que facturen hasta 3 millones de dólares anuales. Esto es una información de hoy del diario El Observador. Por otro lado, quedó habilitada la extensión del seguro de desempleo para empresas que ya lo habían utilizado con sus trabajadores, que era uno de los pedidos que había surgido en el sector. Y se analiza por parte de los ministerios de Economía y de Trabajo la posibilidad de que se pueda acceder al seguro aunque no se tenga la antigüedad requerida. La Cámara también había planteado días atrás que se pudiera diferir el pago de deudas por UTE y OCE de marzo a septiembre. Este punto está encaminado para que se concrete, pero todavía no es un hecho. Y hay otras propuestas sobre la mesa, como la exoneración de la patente o de la contribución inmobiliaria, pero todavía no se ha avanzado lo suficiente en ellas. En este momento, siendo las 7 y 19, está saliendo el sol y el registro de ese amanecer estupendo lo acaba de tener Delmir Infante porque vino a sacar la foto. No sabe lo que fue la salida del sol ahora. Bueno, ya me mostrarán. Sí, ya te lo mostraremos. Obviamente que está sucediendo que cada vez sale más tarde el sol, ¿no? ¿En qué época del año se acuerdan? ¿En qué mes del año es el día más corto? ¿Se acuerdan, chiquilines? ¿Mayo, junio, por ahí? Es cuando arranca el invierno, seguramente. No es un poco antes, bueno, sí, o un poquito antes, lo confirmaremos, pero sí, ahí va. Ahora, obviamente, está pasando eso de que cada vez sale más tarde. 7 y 19 acaba de salir el sol y fue una postal de esta costa montevideana. Les contamos ahora que también concurrió ayer a la conferencia de prensa del Poder Ejecutivo Ernesto Talvi, el canciller de la República, que llevó novedades sobre la operación Todos en Casa y dio varias noticias. Este operativo Todos en Casa, que pretende traer a los uruguayos varados del exterior, ya logró repatriar a 2.921 personas entre uruguayos varados y extranjeros residentes acá en nuestro país. La operación nos permitió traer a toda esa gente, decía Talvi ayer, y agregó que todavía quedan 367 uruguayos que están varados en 38 países del mundo. Talvi recordó que Varado es alguien que tiene boleto de regreso fechado antes del 12 de abril y notificó de su condición a los consultados, perdón, a los consulados, quise decir, o a la Dirección General de Asuntos Consulares. El que avisó que tenía boleto de regreso antes del 12 de abril o a esa sede diplomática en el país donde estaba o a la Dirección General de Asuntos Consulares es el que ingresa a la categoría. Y el Ministro de Relaciones Exteriores dijo que se extenderá la operación hasta el 2 de mayo y ahí sí termina. Hasta entonces se harán cuatro nuevos vuelos de Amazonas Uruguay desde San Pablo para continuar trayendo a uruguayos varados. Y dio un montón de novedades sobre los que están en diferentes partes del mundo. Por ejemplo, hay buenas noticias para los uruguayos varados en ese crucero en Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos, porque la mayoría de ellos se podrán venir. Algunos tendrán que quedarse porque son personal indispensable para la empresa. Y también el montón de uruguayos que se encuentra varado en Europa puede tener ahora una posibilidad. Y es comprando un pasaje en Air Europa para venirse de Madrid a Montevideo. ¿Cuáles son las operaciones que están en marcha en el marco de la operación Todos en Casa? En primer lugar, hemos extendido hasta el 2 de mayo los vuelos solidarios que acordamos con la empresa Amazonas Uruguay. Con lo cual de aquí al 2 de mayo, cuando la operación Todos en Casa termine, definitivamente va a haber cuatro vuelos más. 23, 25 de abril, 30 de abril y 2 de mayo. Ayer llegó una frecuencia especial de buquebus que trajo 171 uruguayos y argentinos residentes en el Uruguay. Y estamos trabajando para lograr una operación similar en el futuro cercano. El 29 de abril próximo van a regresar al país más de 20 uruguayos varados en Australia, alrededor de 9 varados en Nueva Zelanda y 27 varados en Santiago de Chile vía un vuelo charter que el gobierno australiano está enviando desde Sydney a Montevideo, Buenos Aires, Santiago, para luego enviar ciudadanos australianos para allí. El próximo 27 de abril habrá en principio un vuelo especial de Air Europa de Madrid directo a Montevideo, un vuelo contratado por el gobierno de Francia y según la información que tenemos, este vuelo va a ser puesto a la venta a la brevedad, así que instamos a las familias y a los uruguayos varados en Europa que lo tengan presente. Que lo tengan presente para poder comprar ese pasaje, ¿no? Vamos a escuchar ahora a Talvi dando detalles sobre ese operativo de retorno que se está organizando para dos uruguayos que se encuentran trabajando en un crucero amarrado en el puerto de Dubái que tiene a muchísimas personas con exámenes positivos, ¿no? Hay muchos contagiados de COVID-19 en ese buque y ahí hay uruguayos trabajando. Bueno, el canciller informó sobre lo que están organizando para que ellos puedan volver pronto. A través de nuestra embajada en Emiratos Árabes se logró encontrar una solución para repatriar a 12 compatriotas de 15 que componían la tripulación de un crucero que está en las costas de Emiratos. Los uruguayos estarán regresando al Uruguay en el vuelo de Amazonas del día 2 de mayo. Los otros 3 tripulantes fueron considerados por el crucero tripulación esencial y por ende todavía no va a ser posible su regreso. Y por último, en una operación bastante menos publicitada, pero no menos importante, hemos traído y seguimos trayendo muchos uruguayos varados en vuelos privados que por decreto del gobierno se les exige para darles permiso de aterrizaje en el territorio nacional que traigan varados del lugar en que el vuelo se origine. Y de esa manera hemos traído muchísima gente y sobre todo mucha gente que tenía algún compromiso de salud o que estaba en una situación de vulnerabilidad. Y después del 2 de mayo, cuando termine el operativo de regreso a casa, este operativo llamado Todos en Casa, dijo Talvi que van a seguir haciendo operaciones puntuales caso a caso. Dice, por ejemplo, con nuestros hermanos brasileños, argentinos y paraguayos seguiremos haciendo operaciones para cooperar y traer compatriotas a través de vuelos de la Fuerza Aérea. Esto fue lo que sostuvo el canciller, que bueno, que dijo que el operativo termina el 2 de mayo, pero luego igual siguen repatriando a muchos uruguayos. Por ejemplo, tratarán de traer a aquellos que no ingresaron en la categoría varado y que se quieren venir. Un ejemplo son los estudiantes de ciencias económicas y arquitectura que están en Asia, que muchos de ellos cuando explotó toda esta pandemia dijeron, no, yo me quedo por acá, yo sigo recorriendo el mundo y ahora se dieron cuenta que no pueden visitar casi ningún lugar, que están metidos en un hotel, no hay actividad y se quieren venir. Bueno, van a tratar de ir trayendo a varios de ellos que están todavía varados en distintos países. O sea que termina, pero no termina, ¿no? Talvi también ha extendido la operación más de una vez. Sí. Y como que no se... Claro, a ver, Pau, que se te cortó, ¿estás ahí? Tuvimos un pequeño cortecito con nuestra compañera, ya vamos a hablar con ella. Claro, Iván, lo que ha hecho Talvi es extender el operativo. Ahora dice que sí, definitivamente. Se termina el 2 de mayo y lo que seguirán haciendo después son operaciones puntuales y ya sin el nombre que le digo, el título de Todos en Casa se acaba y seguirán haciendo operaciones muy puntuales. Son las 7 y 25 de la mañana y vamos a avanzar con la información. Pau. Sí, la confirmación de dos casos positivos de coronavirus en la localidad brasileña de Cuaraí, que es fronteriza con Artigas. Ayer les contamos que se había detectado uno, bueno, ahora son dos y esto encendió las alarmas en la capital del departamento norteño. Las autoridades sanitarias y departamentales dispusieron extremar las medidas de control en el ingreso de personas, mientras Artigas se mantiene hasta ahora como uno de los departamentos que todavía siguen libres de coronavirus. Marcos Leonardi, el director de salud del departamento, explicó al diario El Observador que están implementando controles en el Puente Internacional de la Concordia, que es el único que separa a la ciudad norteña de la comunidad vecina, digamos, del lado brasileño, y están tomando la temperatura de todas las personas que vienen de la ciudad de Cuaraí y se hace un control clínico preguntando sobre antecedentes y sobre si se tiene síntomas de la enfermedad. En un comunicado que se emitió el miércoles, el Centro Coordinador de Emergencias Departamentales, el SECOED de Artigas, pidió a la población artiguense evitar concurrir a la ciudad de Cuaraí. Leonardo y el jerarca del departamento, indicó que se va a impedir el ingreso al departamento a aquellos que no pasen el control sanitario. Esos no entran. Y en el caso de que alguien presente síntomas y sea ciudadano con residencia en Artigas, se lo va a derivar directamente a su prestador de salud. Estas medidas son realizadas por la Dirección Departamental de Salud en coordinación con el SECOED y con apoyo de personal de enfermería del Ejército y también con colaboración de la Intendencia de Artigas. El primer caso detectado es una señora proveniente de Porto Alegre, ciudad que, según el último boletín epidemiológico, tenía 415 casos. Esta mujer había circulado por la localidad fronteriza desde hacía una semana antes de que se confirmara la enfermedad, se le confirmara a ella la presencia de la enfermedad, por lo que se estima que debe haber varios focos en Cuaraí, porque estuvo una semana recorriendo la ciudad. Y en diálogo con Telenoche, Leonardo, el director departamental, explicó los contactos que tuvo la mujer en esta localidad, la detección del segundo caso y también la aparición de varios sospechosos allí. Además explicó cómo se están llevando adelante los test. Vamos a escucharlo. La señora exigió su vida normal y a los 7 días vuelve a consultar con una sintomatología muy florida, donde en un segundo test resulta positivo. Es de destacar que en todo ese tiempo no hizo cuarentena y tuvo contacto con muchas personas, tuvo una celebración, inclusive religiosa, creo, en Cuaraí, allí donde hay muchos contactos. Se confirmó un caso más, hay otros más que están con sintomatología, y es de destacar que en nuestro país hay tranquilidad la población que no usamos los test rápidos. Fue una decisión muy acertada del Ministerio de Salud Pública, realmente que solo usamos la técnica de PCR y sopado con PCR, que tiene una altísima especificidad y sensibilidad. Y al final el PIT-CNT va a hacer lo que quería José Rolópez, el presidente del sindicato del INAO, que el lunes nos dijo acá que él era más partidario de una caravana, que no le convencía la idea de los cuatro actos, y él proponía, cuando se reunía con sus compañeros del PIT, hacer una caravana que recorriera varios puntos de Montevideo el primero de mayo. Bueno, al final eso harán los trabajadores. La mesa representativa del PIT-CNT resolvió ayer que no se realizarán los cuatro actos simultáneos, actos que iban a ser pequeños, ellos esperaban que fueran actos pequeños, y estaban previstos para las plazas Libertad, Huelga General, Colón y Lafone. Eso se iba a hacer el próximo primero de mayo, pero ahora no corre. La central obrera estableció que se realizará una caravana vehicular que partirá de esas plazas, Colón, Lafone y Huelga General. Todavía no se sabe si habrá un grupo que partirá de Plaza Cagancha, lo definirán, pero seguro habrá tres puntos de partida. Colón, Lafone y Huelga General, y la secretaría de la organización del PIT-CNT será la encargada de definir los detalles. Está previsto que la caravana llegue a las inmediaciones del Palacio Legislativo, a la Plaza Mártires de Chicago, y ahí termine la movilización. Claro que deberán establecer un protocolo para ese momento de llegada, porque van a confluir varios grupos que vendrán de diferentes zonas de Montevideo y puede haber aglomeraciones en ese final de la caravana. La organización asegura que se mantendrán todos los criterios de cuidados de seguridad y de salud de cada participante, de cada manifestante y del pueblo en general. También se encomienda a cada plenario departamental la realización de caravanas en el interior de acuerdo a sus posibilidades. Tras una reunión con el ministro del Interior, Jorge Larrañaga, el presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, y su secretario general, Marcelo Abdala, habían adelantado que cada auto podrá participar con dos personas, el conductor y un acompañante que deberá ir en el asiento trasero, ambos con tapabocas. Quienes vayan en moto deberán circular sin acompañante. Larrañaga comprometió el apoyo del Ministerio del Interior en la seguridad de la caravana con la participación de efectivos de la Policía de Tránsito durante el recorrido. Todo Pasa, cuarta temporada. César Sanguinetti, Fernando Pereira, Mario Bardanca y Nicolás Bagatini. Las columnas en Todo Pasa. Todo Pasa, el periodístico de Océano. Bueno, son las 7.34 y seguimos desarrollando noticias. Les contamos que finalmente ingresó la ley de urgente consideración, la LUC, al Parlamento. El prosecretario de la República, Rodrigo Ferrés, entregó el texto en mano ayer a la vicepresidenta Beatriz Argimón y Ferrés expresó ayer que la LUC presenta algunas mejoras, algunas correcciones y mejoras de redacción, dijo, pero no tiene ningún tipo de cambio sustancial. Es una ley que, ante todo, no voy a entrar en el detalle porque en este momento no entiendo que lo que importa en el día de hoy es el proyecto de ley de urgente consideración. Es una ley que, ante todo, busca mejorar desde el punto de vista jurídico algunas inconsistencias que la Corte entendió en su momento que eran inconstitucionales y mejora en los artículos de la ley actual. Básicamente es eso. Mañana hará su ingreso formal a través de la Cámara de Representantes. Bueno, y el prosecretario también recordó cómo fue el proceso de discusión y recordó también que siguen siendo bienvenidos los cambios. La urgencia es ahora para el gobierno, ya lo hemos dicho muchas veces. El proyecto tiene declaratoria y urgente consideración porque es un mecanismo constitucional. Ha sido un proceso, como siempre, muy transparente, de mucho conocimiento. Lo conoce toda la gente. Lo conocen los partidos políticos. Ha sido consensuado. Esperamos que siga siendo enriquecido en el debate parlamentario. El gobierno ya asume que va a cambiar este proyecto original. No están todos los votos para aprobarlo así. Siempre dijimos que los cambios son bienvenidos y cuando mejor sean, mejores para este proyecto de ley. Bueno, y Argimon, que más temprano había compartido en Twitter un video con legisladores de los partidos que integran la coalición, que están analizando y debatiendo la LUC, ahora vamos a hablar de eso, dijo a Argimon que se le comunicó a Ferrés que el próximo martes ya se va a celebrar una sesión extraordinaria en la Cámara de Senadores. Y en una conferencia de prensa, la presidenta de la Cámara de Senadores y de la Asamblea General dijo que se va a recibir a todos aquellos que quieran dar su opinión. Se efectivizó el ingreso formal al poder legislativo tal cual establece el artículo respectivo de la Constitución de la República. Le hemos dicho al doctor Ferrés, le hemos comunicado que de acuerdo a lo trabajado con los coordinadores de bancada de todos los partidos políticos en el Senado, que es por donde va a ingresar efectivamente esa ley de urgente consideración, el próximo martes hemos dispuesto que se celebre una sesión extraordinaria de la Cámara de Senadores. Luego se efectivizará la instalación formal de la comisión de 15 miembros que va a tratar el texto y ya se está trabajando en lo que va a ser obviamente un cronograma que la comisión tendrá de trabajo con no solo la asistencia de autoridades que vendrán a plantear de acuerdo a su inciso los temas sino también, como corresponde, se llevarán a cabo reuniones para recibir distintos operadores de la sociedad civil, gremios, corporaciones que quieran venir a dar su opinión como corresponde a todo debate parlamentario y tratamiento parlamentario. Obviamente ya los legisladores empiezan a intercambiar visiones sobre el texto definitivo pero oficialmente la comisión se va a instalar después de la sesión del Senado el próximo miércoles. Ahí estaba Argimon explicando un poco el proceso. Ayer a delegado también le preguntaron en la conferencia de prensa por este tema. Recordemos que el miércoles en la conferencia que dio el presidente de la calle Pou a partir de una pregunta ya la calle tuvo que defender que los plazos alcanzaban para la discusión y también insistió con que tratar la ley de urgente consideración es parte de su mandato para aquellos que cuestionan si esta es la oportunidad correcta. Ayer la calle escribió en Twitter cumplimos así con signos de exclamación y agradeció los aportes que hicieron políticos y técnicos. Bueno, ayer el secretario de Presidencia entonces en esta conferencia insistió en que los tiempos fueron suficientes para estudiar la ley dijo que en democracia se puede criticar todo lo que se quiera y que nadie puede llamarse a sorpresa. Estamos en democracia y en la democracia la libertad es libre. Todo el mundo tiene derecho a opinar, a proponer, a criticar o a mejorar. Y la ley no solo se presentó el borrador hace varios meses atrás sino que se presentó el proyecto definitivo se presentó a los legisladores hace 15 días previamente a ingresar al Parlamento para eso para que puedan estudiarla para que puedan criticarla para que puedan opinar y mejorarla. Es más se ha formado una comisión en la interna de la coalición de gobierno donde estamos trabajando sobre proyectos de ley que están manejando los legisladores senadores y diputados de la coalición de gobierno. Así que yo entiendo que algunos pueden haber tenido el tiempo para leerla quizá otros no pero bueno hemos visto de todo hemos visto algunas críticas hemos visto algunos aportes y los mecanismos constitucionales para cualquier ley están previstos en la constitución todo el mundo lo puede usar. Lo que nadie puede decir es que esto no era algo que estaba previsto. Se dijo en la campaña electoral se dijo en la instancia del ballotage en la selección de octubre del ballotage se estableció en un documento que firmó la coalición de gobierno así que nadie puede llamarse a sorpresa de que esto iba a venir se le dio el tiempo suficiente para que el parlamento pueda adaptarse a la nueva realidad del coronavirus pero no solo a los parlamentarios a todas las delegaciones de la sociedad civil sindicatos empleadores gremios asociaciones que puedan venir a opinar que quieran venir a opinar sobre la ley lo puedan hacer Bueno todos los que quieran opinar lo pueden hacer y esa comisión que mencionaba Delgado está integrada por 8 senadores y 10 diputados de la coalición que empezaron a negociar ayer según el diario El País esta iniciativa de ley de urgente consideración está abierta a cambios se calcula en entre 50 y 100 artículos ya se sabe por ejemplo que la desmonopolización de ANCAP que está incluida en el proyecto va a quedar por el camino porque no cuenta con suficiente apoyo dentro de la coalición solo el partido colorado ya planteó 50 modificaciones al texto original y bueno los demás integrantes de la coalición van a hacer sus aportes en las próximas horas El País habló con el senador colorado Adrián Peña que le dijo que el grado de acuerdo es grande dentro de la coalición en general ya que desde su colectividad plantean cambios a menos del 10% del proyecto dijo él y en los temas sustanciales las diferencias representan un 1% de la iniciativa todo así calculado con porcentajes lo de Peña que valoró por ejemplo que se tengan en cuenta aspecto que se tenga o sea que el texto incorpore las modificaciones que han sugerido desde el partido colorado en relación a los temas de seguridad y bueno ya se acordó recibir el próximo lunes al propio Delgado al prosecretario también y a los ministros del interior de economía de educación y de ganadería para empezar a discutir el proyecto hablemos un poco de repercusiones o reacciones en relación a este ingreso al parlamento que ya se sabía que iba a ocurrir ayer habló el senador charles carrera con subrayado con el noticiero de canal 10 y le dijo que el frente amplio está preparado para abordar la ley de urgente consideración que la siguen considerando inconstitucional y que esperan que la discusión sea presencial y con garantías para todos los que se sientan afectados y el frente amplio lo que solicita está preparado para empezar a tratar para darle tratamiento a este proyecto de ley la semana que viene que podemos coordinar que sea el día martes que se dé una sesión extraordinaria y se dé ingreso formal pero lo que nosotros pedimos es que haya una discusión democrática de la ley es decir que todas las personas que todos los grupos sociales que todas las organizaciones que se sientan afectadas por esta norma puedan venir a expresarse aquí nosotros ya tenemos es muy claro que este es un cambio de los usos y costumbres de la política uruguaya que es muy grave porque a partir de una ley urgente de consideración se proponen hacer profundas reformas del Estado en los ámbitos de la seguridad de la policía del proceso penal de la educación de las empresas públicas del desarrollo social en la economía y todo eso va a afectar muchísimo la vida de los uruguayos a partir de que esa norma sea ley pero lo que nosotros pedimos es nosotros estamos preparados para dar la discusión pero queremos que todo aquel que se sienta afectado pueda venir a dar su opinión a ser escuchado en la Casa del Pueblo que es el Parlamento Nacional nosotros estamos trabajando la Cámara de Senadores resolvió estar en sesión permanente a partir del momento que le empiece a dar tratamiento a la norma vamos a crear un grupo bicameral para que participen los diputados senadores y diputados juntos en comunicación con el Frente Amplio y a partir de allí nosotros vamos a ir desarrollando pero lo que tenemos claro es que es una norma inconstitucional no lo dicen los abogados del Frente Amplio lo dicen prestigiosos catedráticos como el doctor Cajarville lo dice claramente lo dice la academia y bueno a partir de allí lo que nos proponemos es eso ahí está Charles Carrera y otro que ha hablado del asunto es el senador Oscar Andrade que dijo que es altamente probable que si se aprueba la ley de urgente consideración se busquen juntar firmas para derogarla es algo que ya habían anunciado dijo si se privatizan CAP si se generan enormes riesgos sobre Antel y se restringen las libertades individuales me parece que es el escenario más probable decía Andrade y quien le contestó fue Jorge Gandini ayer en el informativo cargo y le respondió les encanta a los comunistas juntar firmas y moverse y hacer ejercicio me dio gracias sobre todo en tiempos sí pero ya estamos en la polémica un poco más chiquita de la política decía Gandini entonces esto les encanta juntar firmas sobre todo en tiempos en que estamos todos encerrados es increíble no entró la ley no la discutimos no sabemos cómo va a salir y ya nos están avisando por no decir amenazando que van a juntar firmas para derogarlas y esto bueno esto también generó respuestas por ejemplo Gerardo Núñez compartió en Twitter una foto de la época en la que ellos juntaban firmas para hacer la reforma de la seguridad bueno entonces sigue un poco la política más chiquita a pesar de tiempos de coronavirus y un apunte más para despuntar el vicio y claro para no olvidarse de cómo es la cosa demasiado consenso en este tiempo aburrido por momentos un apunte más que bueno antes de que el gobierno anunciara que iba a presentar el proyecto ayer Cifra hizo una encuesta sobre cuándo hubiera sido el momento adecuado para que el proyecto entrara al parlamento y según los datos que se presentaron ayer en tu noticiero Mariano en Telemundo un 35% dijo que el momento oportuno sería abril un 17% dijo mayo o junio un 13% dijo después de junio y un 16% respondió que no se debería ingresar directamente y después un 19% no sabe cuándo se tendría que hacer pasamos a otro tema mientras el ministerio del interior sigue investigando la aparición de un dron sobrevolando el penal de libertad donde está el narco González Valencia la rañaga ya anunció que la próxima vez que huele algo arriba de una cárcel lo bajan de una recordemos que hace 15 días el ministerio del interior trasladó al narcotraficante mexicano Gerardo González Valencia integrante del cártel de los Queenies González Valencia se encuentra en prisión preventiva desde el año 2016 acá en Uruguay por un delito de lavado de activos y espera que se concrete esa extradición a Estados Unidos y la extradición ya fue avalada por Uruguay en los últimos días este traslado de González Valencia se hizo debido a indicios de un posible operativo para liberar al narco en forma similar a lo ocurrido con Rocco Morábito esta semana además como yo les decía se concretó lo de la extradición el tribunal de apelaciones de cuarto turno falló a favor de la extradición del narco mexicano a los Estados Unidos lo que estaba pendiente de resolución la condición que pone la justicia uruguaya para que salga esta extradición es que allá no puede tener primero que tiene que ser condenado por los delitos que tiene que ser indagado e investigado por los delitos estos que le quieren imputar y no por nuevos y además no pueden imputarle pena de muerte recordemos que en la misma noche en que se conoció esa decisión de la justicia en la medianoche posterior a esta decisión del tribunal de apelaciones un dron sobrevoló la zona del penal de libertad donde se encuentra González Valencia y bueno ahí el ministerio del interior comenzó a investigar el hecho recordemos que según informó Telemundo el dron fue detectado por la guardia perimetral que informó a las autoridades y no se descarta que tenga alguna relación con la situación del líder de los Queenies por eso el ministro del interior Jorge Larrañaga en una entrevista con Miguel Chagas para Telemundo dijo que dio la orden de derribo de cualquier dispositivo que sobrevuele centros penitenciarios ustedes saben de que hay restricción encima de los establecimientos penitenciarios y carcelarios de sobrevuelo y por lo tanto la instrucción que nosotros hemos dado a la policía a los representantes del ministerio del interior es dar advertencia y abatir todo este tipo de instrumentos que puedan sobrevolar un establecimiento carcelario fue muy fugaz aparentemente de acuerdo a lo que surge de los informes policiales pero es algo que no estamos dispuestos a permitir bajo ningún punto de vista porque hay restricción de sobrevuelo de cualquier aeronave o en este caso dron que pueda hacerlo manejado por el hombre a los efectos obviamente de espiar y de violar las condiciones de seguridad de un establecimiento carcelario en este caso cuando se trate de un dron y esté sobrevolando un espacio carcelario la orden es derribada bueno y salimos un poquito de coronavirus les contamos que un hombre de 48 años con denuncias por amenazas y por violencia doméstica y con una orden de restricción de acercamiento a su pareja violó la medida y se atrincheró dentro de la casa de la víctima ubicada en el barrio Jacinto Vera este hombre estaba dentro del baño de la vivienda amenazando con que si alguien entraba se iba a quitar la vida intervino la policía y luego el hombre se entregó a las autoridades actualmente está detenido Washington Pereira que es el negociador que estuvo a cargo de este operativo relató a Telemundo cómo fueron los hechos nosotros fuimos anoticiados por el centro de comando unificado de la policía nacional donde activa el protocolo de situaciones de crisis previto por este tipo de situaciones donde existe riesgo de vida no solo para personas trincheradas sino para terceros y funcionarios policiales inmediatamente concurren al lugar la unidad práctica de negociadores el grupo especial de operaciones que trabajan en conjunto más la policía local que trabajó en el acordonamiento de la zona y contención en primera instancia nos enfrentábamos en un tema de situación de violencia doméstica donde hay una violación de medida cautelar donde el masculino mayor de edad se atrincheró anunciando que se iba a efectuar cortes y quitarse la vida dentro de un bainete higiénico se estuvo trabajando en un promedio bastante prolongado de tiempo en un proceso de negociación fructífero donde logramos que el masculino le pusiera su actitud y se entregara en forma pacífica el estado emocional llevaba que que le decía a usted obviamente que lo que decía no podemos divulgarlo si este el estado emocional era fluctuado entre lo que era la excitación y la depresión permanentemente de 7 a 10 todo pasa el tiempo pasa el tiempo pasa todo pasa 7 y 52 de la mañana les contamos que ahora en el sur del país está cubierto y hay 19 grados con dos décimas 83% de humedad de montevideo y toda la zona metropolitana también en canelones no solo en la costa de canelones también en en otras zonas del departamento una humedad que ronda el 83% la temperatura máxima en el sur será de 26 grados de mañana nuboso y cubierto con baja probabilidad de precipitaciones y de tarde nuboso y cubierto así como salió el sol se ocultó o sea que solo unos privilegiados pudieron verlo o los que observen la foto del mira infantes y del mi resuelve publicarla en algún lado todavía no lo publiqué la voy a subir a una historia de instagram perfecto cosa de que mariano ni la vea es todo el mundo que me pasa por el costado bueno lo publicamos en twitter si pasa algo importante en instagram algún día avisen meta pero tenemos que mostrar no pasan cosas muy importantes no te preocupes yo pila de veces te mostraba las cosas importantes cuando compartíamos estudios cierto cuando compartíamos estudios este y yo supongo que si es recontra importante se traslada a otras redes sociales a los portales yo los chequeo permanentemente bueno en el resto del país les cuento como viene la cosa en el centro a ver si actualizamos la página de NUMED ahora 16 grados y medio 90% de humedad y la máxima será de 29 va a estar durante todo el día nuboso y cubierto con baja probabilidad de lluvias y en el norte hay a esta hora 17 grados con 7 décimas 72% de humedad y como les decíamos temprano la máxima será de 33 y mañana sábado la temperatura máxima en el norte del país 34 grados algo nuboso y nuboso en la mañana con periodos de cubierto y de tarde se despeja más todavía claro y algo nuboso con periodos de nuboso es decir que tendrán los compatriotas del norte y la gente que vive por el norte del país tendrán un día de verano sobre todo una tarde absolutamente veraniega bueno y vamos a hablar un poco del departamento de San José porque la mujer de San José con coronavirus que violó la cuarentena y que se supo que viajó en dos ómnibus viajó en un tercer ómnibus según confirmó este jueves el director departamental de salud Juan Atilio al portal San José Ahora y las autoridades intentan identificar a los pasajeros que compartieron este viaje esta mujer de 27 años que está embarazada y viajó para asistir a un comedor municipal fue enviada a realizar una cuarentena obligatoria luego de que las autoridades sanitarias intentaran comunicarse con ella para notificar que era positivo de COVID-19 y al no encontrarla montaron un operativo se supo que el sábado pasado esta mujer había viajado en un ómnibus de Codmi desde Playa Pascual a Libertad y luego la mujer se subió a un servicio de la empresa Cita que pasó por Libertad con destino en la ciudad de San José desde allí fue derivada un centro de salud donde intentó fugarse sin autorización médica y fue por eso que las autoridades del Ministerio de Salud Pública le pidieron expresamente al Ministerio del Interior que la policía de San José se asegure de que esta mujer no salga de su casa hasta que complete la cuarentena incluso la fiscal René Primiseri ya advirtió a la mujer a través de una audiencia por videollamada que deberá cumplir la cuarentena en el domicilio que fijó ante la sede judicial ya que de lo contrario puede incurrir en el delito de desacato y allí será la justicia la que decía qué medidas tomar en este sentido el jefe de policía de San José adelantó el lunes que los familiares de la mujer que son sospechosos de tener coronavirus por haber estado en contacto con ella también deberán permanecer en su domicilio en libertad por lo que en coordinación con ACE los efectivos policiales van a estar visitando en los diferentes horarios del día estas personas actualmente la mujer se encuentra aislada en su domicilio con su pareja y con su suegra hasta hace unos días se estimaba que la mujer había estado en contacto con 80 personas los pasajeros de los ómnibus y 25 funcionarios municipales que le habían entregado una canasta animenticia días atrás y que fueron puestos en cuarentena ayer como les decía el portal San José ahora informó que el día antes de que se detuviera esta mujer hubo un tercer viaje en ómnibus de la empresa Come desde Libertad a Ciudad del Plata las autoridades sanitarias del departamento trabajan en la identificación de las personas que pudieron haber viajado con la mujer aunque se sospecha que se trata de pocos pasajeros bueno vamos con otros temas el directorio de Antel ya resolvió desistir de la compra de los derechos para la emisión en streaming de los Juegos Olímpicos de Tokio recordemos que esos Juegos Olímpicos fueron postergados para el año 2021 por la pandemia de coronavirus desde la segunda guerra mundial que no se cancelaban unos Juegos Olímpicos no bueno tendremos entonces los Juegos Olímpicos que eran de 2020 en un año impar en 2021 según fuentes de Antel esta decisión significa un ahorro de casi 3 millones de dólares y la empresa estatal recordemos que debía abonar en forma inmediata unos 2 millones 250 mil dólares Antel había firmado en el gobierno anterior en el gobierno de Tabaré Vázquez un preacuerdo por esta compra de derechos que quedó por el camino estuve leyendo en los últimos días informaciones que venían de Europa que me llamaron la atención porque tanto en el Comité Olímpico hablando de Juegos Olímpicos no tiene que ver con esto de Antel y de los derechos de televisión pero sí tiene que ver con la postergación tanto en el Comité Olímpico Internacional como en la UEFA están discutiendo sobre mantener el nombre o no del evento que me parece insólito ¿por qué? porque hay dirigentes que quieren conservar el nombre de Tokio 2020 y en la Eurocopa de Naciones que es como la Copa América de Europa de selecciones de fútbol le quieren mantener el nombre de Euro 2020 por más que se van a jugar en 2021 aunque no se hagan en 2020 es una estupidez porque va a generar un mareo bárbaro eso o sea quieren mantener el logo pero cambiale el torneo se tiene que llamar Euro 2021 y los Juegos Olímpicos van a ser Tokio 2021 lo están discutiendo seguro que hay motivos económicos ahí atrás claro yo espero que los dirigentes que quieren cambiar el nombre del 20 al 21 tengan como ya que puedan imponer su idea porque si no queda rarísimo muy raro comienzan los Juegos Olímpicos Tokio 2020 hoy en julio de 2021 imagínate una enfermedad bueno querida que pasa en Brasil eso Brasil Brasil vive una situación de inestabilidad política grande en medio de esta pandemia y día a día siguen surgiendo elementos que ponen digamos en discusión o en polémica la autoridad del presidente Jair Bolsonaro ayer jueves el detonante de otra crisis en la interna del gabinete ministerial fue la intención del presidente de apartar de su cargo al actual director general de la policía federal que se llama Mauricio Valeixo esto generó la molestia del ministro de justicia el ex juez Sergio Moro que según los medios brasileños le habría presentado también su intención de renuncia al mandatario según informó durante la noche de ayer el diario valor económico Bolsonaro habría dado marcha atrás con su decisión así que Moro hizo lo propio luego de haber sido contactado y persuadido por al menos tres militares muy influyentes en el en el plan alto en el plan alto sí uno de los de ellos el jefe de gabinete que es el general Walter Braganetto de acuerdo con el mismo medio con valor económico Valeixo será destituido en los próximos meses pero Moro tendría la potestad de nombrar a su sucesor ese sería el acuerdo con Bolsonaro y Moro que es amigo personal de Valeixo desde los tiempos de la operación del lavallato temía que una designación política para un cargo tan importante como es el director de la policía federal sirviera para encubrir casos de corrupción esto es lo que se está manejando a nivel de los medios pese a que todo indica que Moro va a permanecer en el gabinete la situación evidenció una vez más la frágil situación política que tiene Bolsonaro que recordemos que la semana pasada cesó al ministro de salud Luis Enrique Mandetta y además enfrenta numerosos pedidos de juicio político en la Cámara de Diputados a propósito de este tema ayer la cadena CNN Brasil informó que el ministro del Supremo Tribunal Federal Celso de Melo intimó al presidente de la Cámara Baja Rodrigo Maia por una eventual omisión del cuerpo que él preside en la apertura de los pedidos de impeachment contra el presidente pero mientras esto pasa a nivel político la realidad sanitaria brasileña está pautada por el aumento de casos de muertes por COVID-19 ayer se registraron 407 muertes en el país la tasa más alta desde que la pandemia llegó al país de acuerdo con el balance oficial actualizado por el Ministerio de Salud con estos nuevos casos las muertes de personas infectadas ya son 3.313 y el número de infectados en la actualidad es de 20.861 aunque las cifras reales son mucho mayores se estima que son mucho mayores porque además en Brasil no se están haciendo pruebas de diagnóstica masivas y muchas personas murieron en los últimos días sin ser diagnosticadas según ha trascendido en varias notas San Pablo y Río de Janeiro son los dos estados del país que están más afectados por la enfermedad con 1.345 y 530 fallecimientos atribuidos a COVID-19 respectivamente todo pasa cuarta temporada Mariano López Paula Barquet Delmir Infante y Nicolás Delgado Cuarta Temporada Mariano López